Por presuntos integrantes del ELN, fueron al parecer retenidos dos auxiliares de la policía, quienes terminaron su servicio militar este martes 31 de marzo en el municipio de Teorama. Según las informaciones dadas, los jóvenes John Carlos Torres Rincón y Dayan Camilo Flores Gómez habrían sido autorizados para salir de la zona hacia el municipio de Ucaña. Hasta el momento se desconoce el paradero de estas dos personas, uno de ellos natural de Ucaña.